La Cerveza del Gunk La mejor La barra que nos ven, un torneo lindísimo la lluvia de hoy que nos mató pero... acá la gordita brinca la anuncia categoría Bien Hugo, bien Estuvo lindo así que, gracias por todo A ustedes, gracias 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 Vamos a comenzar con la entrega de premios y va a la gran campa ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, empezamos con la entrega de premios del cuarto gran torneo Cancha Nueva empezamos con la leguñada de tres aficionados un profesional, ganadores con 58 golpes Alfredo Bolí, Muna Juan Pablo Federico Murgiel y Matías Falacini ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí, tenemos 18 oyos, me da 3 Último 18 oyos, en mujeres, Uma Jenkins Con 61 golpes El caballero, Fernador Víctor Nicherman, con 70 golpes Seguimos categoría damas, de 26 a 54 Segunda, con 153 golpes, Paola, Policiano Bien, el primer puesto es 149 golpes, Gisela Fernández Seguimos categoría damas, 13 a 25,9 de cálmica Segunda, con 147 golpes, Mariana Queralt Muy bien Bien, pues, terminó Categoría damas, 14,9 Segundo puesto, con 152 golpes, suma de 3 Ganadora, en damas, con 151 golpes, Sandra Bucer Seguimos categoría caballero, 17 a 54 de Handicap Y en segundo lugar, con 146 golpes, Martín Barea En segundo lugar, con 143 golpes, Gustavo Zampal ¡Vamos! Cumple los años, el que querés que gané yo ¿Dónde está? Venga, muchas gracias Categoría caballero, ahora de 10 a 16,9 Segundo puesto, con 147 golpes, Martín Freire ¡Bravo, Martín! El ganador, con 137 golpes, Roberto Manuel ¡Bravo! ¡Bravo, Martín! Queremos categoríaial de 9,9 Dictiva En segundo lugar, con 144 golpes, Vincent Y el ganador, 145 golpes, Sebastián Sosco. Seguimos, categoría, caballeros Scratch. En segundo puesto, 149 golpes, Gonzalo Ramasio. Y el ganador, 144 golpes, Francisco Bilbao. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, gracias! ¡Gracias! ¡Última canción! ¡Bien, gracias!